Bueno, seguimos aquí en Pronóstico Reservado, Guillermo. Hay algunos temas de la política que sucedieron a partir de este movimiento que se generó con el reto de Kirchner a Scioli, con la posibilidad de que Scioli se distancie del oficialismo. Y la verdad que esta semana hubo algunos gestos que mostraron que la relación no es la misma. En principio, cuando Cristina Kirchner fue a Morón, donde estuvo junto con el expresidente Néstor Kirchner y con Martín Sabatella, a quienes los que estaban allí presentes adjudican que hubo un mejor trato con Sabatella que para con el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y algo similar habría sucedido en otra visita que hicieron a La Matanza, al lado del Mercado Central, donde Cristina estuvo en una distribuidora de una de las gaseosas más importantes y más conocidas, que también fue con Moyano. Vos sabés que el gremio que maneja a los trabajadores del agua y la gaseosa es Sutiaga, que es un gremio que tiene alguna relación con Moyano, que en algún momento no estaba muy bien, pero que incluso hace un mes y medio atrás se reunieron en la sede del gremio. Moyano fue hasta la sede del gremio de Sutiaga y, bueno, la relación se habría mejorado bastante y quizá sea Sutiaga uno de los gremios que participe en la convocatoria que hizo Moyano para la cancha de River en el mes de octubre, el 15 de octubre, si no me equivoco. Pero, bueno, en realidad en el movimiento sindical hay muchas críticas, por lo bajo, a la forma de conducción de Hugo Moyano. Algunos creen que no va a terminar, digamos, de la mejor manera dentro de la CGT, sumado a lo que ya sabemos que es la opinión de los intendentes que no están de acuerdo. De los 8 o 9 que se reunieron. Sí, hay más, hay más. En estas horas hubo reuniones donde incluso otros dirigentes de secciones electorales del interior de la provincia de Buenos Aires manifiestan su acompañamiento a este espacio político. Sí, pero los mismos leales de la primera y la tercera, como Curto, Descalzo, Pereira, lo de Scioli no le gustó nada y lo que sí no le gusta nada es que Moyano esté ahí. Sí, es verdad. Y, por ejemplo, Curto, me parece que donde tiene mayores antinomias es en la presencia de Sergio Massa. O sea, que se lleva mal en el Curto con Sergio Massa. Y entonces Curto estaba medio enojado después del acto en la cancha de boca, no en la cancha de boca, sino en la boca, donde después fueron a comer pizza, te acuerdas que vos lo contaste la semana pasada. Pero parece que Curto hizo algunos llamados a quienes habían estado en la reunión de los 8 y les dijo, bueno, pero cómo está Sergio Massa en ese grupo, qué sé yo, Sergio los va a traicionar, digamos. Es algo que contábamos la otra vez, que en realidad hay quienes no confían demasiado en cuáles son los movimientos de Sergio Massa, si de verdad está en ese grupo de opinión, o tiene diálogo con el expresidente Néstor Kirchner, que parece que también sintió un poco el impacto de lo que había sido esta movida en el territorio bonaerense. Sí, lo que a Massa se lo nota pegado a la realidad, ¿no? Porque viste el accidente del anterior fin de semana con los cuatro muertos, salió a pegarle a Autopista del Sol, porque no hacen colectoras, todo. Ahora, Scioli no va a romper de ninguna manera, pese a las presiones de todos lados, no va a romper a Kirchner. Y creo que la actitud de Scioli es muy parecida al del gobernador de Saltas, Juan Manuel Urtubey, que piensa adelantar las elecciones, no sé, de Salta para marzo o junio. Y lo comentamos acá, si vos lo habías comentado, que se quiere lanzar de candidato a presidente. Porque, bueno, no es un capricho, sino lo que dice Urtubey, que a Kirchner no le dan los números y que va a llegar, no sé, diciembre, marzo, junio, pero dentro de diciembre en adelante, que Kirchner se dé cuenta que los números no le dan, entonces Kirchner va a tener que recurrir a asegurarse la impunidad futura, que no se la garantiza siendo diputado nacional o que Cristina venga, no sé si hay elección del senador por Santa Cruz, pero sí hay por la provincia de Buenos Aires. Por la provincia de Buenos Aires hay elección del senador. Pero el problema es que él va a tener que asegurar la impunidad. Hay que ver si la impunidad, él va a intentar acordarla con Ricardo Alfonsini y con Dualde. Creo que ahí no va a tener éxito. Entonces ahí, tanto Urtubey como Scioli están expectantes. Se aguantan, bueno, a Urtubey no lo humilla, a Urtubey se... Pero bueno, Scioli se aguanta todo, se va aguantando todo, hasta que Kirchner venga y le diga, bueno, a mí no me da, sos vos, te doy todo el aparato. Todo el mundo sabe que los Kirchner nunca jugaron para nadie que no sean ellos mismos. Para ellos mismos. Pero acá, si no les da y para no pasar el papelón, no es solo el papelón, que si perdés y entras tercero, perdiste la segunda vuelta por paliza, terminás preso, aunque tengas... Bueno, porque está claro que durante todo este tiempo ha ido avanzando sobre sectores que están esperando el momento de su caída. Están esperando el momento. Entonces, lo que él va a querer es, por ahí, asegurarse con una fórmula, Scioli Urtubey o Scioli Gioca, de que le digan... Bueno, y ellos le van a decir, sí, te garantizamos que no hay problema. Ahora, lo que pasa es que los jueces, a los cuales federales, con jurisdicción de la capital, que tienen a todos los funcionarios públicos, que Kirchner los tienen apretados con firmaciones y con cosas no santas, se larguen a pedirle la cabeza y ahí es difícil que Scioli sea el presidente o Dualde o Urtubey, porque yo ahí veo que el que mejor mide, más por el peso de la provincia, que podría ser candidato... Pero ya no sería Scioli candidato del Frente para la Victoria, sino de una instancia superadora del Frente para la Victoria y del peronismo federal. Claro, tenía que haber una confluencia. Me parece que ahí está la discusión, ¿no? ¿Cuál es el rol del peronismo federal si puede haber, en algún punto, sin Kirchner, un amalgamiento con dirigentes que hoy están dentro del kirchnerismo? Porque vos tenés, por ejemplo, esta semana muchos en la provincia de Buenos Aires le prestaron atención a las declaraciones de Federico Escarabino, que está reemplazándolo a Balestrini en su cargo en el Senado. Se decidió Kirchner cuando dijo... ¿Qué es lo que dijo? Que los funcionarios que son presidentes tienen que dejar la presidencia del partido. Claro. Pero Kirchner es diputado. Es diputado. Bueno, pero no va mucho al Congreso, Kirchner. Creo que no va nunca. El Senado General de Lima. Ah, no, pero en realidad le prestaron mucha atención cuando... Porque los que lo conocen y conocen el mundo interno del justicialismo bonaerense... Sí, es un tipo serio de Kirchner. Es un tipo serio. Cuando Escarabino no es de hablar, no es un hombre de hacer declaraciones frecuentemente. Cuando habla, hay que prestarle atención. Entonces él dijo en un encuentro del grupo Descartes, que es un grupo que armó Javier Mourinho en la provincia de Buenos Aires, que me parece que tiene buena vinculación con varios intendentes. Bueno, armó un grupo para hablar del peronismo, para instalar un poco el peronismo y alejarse del progresismo que algunos desde el kirchnerismo quieren... O el pseudo-progresismo de algunos de los kirchnerismos. Ahí está Cachovana, el ministro. Claro. Bueno, fue a hablar Escarabino ahí y dijo que las colectoras están prohibidas. Porque la ley desclara que las colectoras están prohibidas. Ese es un mensaje claro de lo que vienen planteando... ¿Por la nueva ley están prohibidas? Claro. Escarabino dijo, no, no hay que darle vuelta a este tema. La ley electoral en la provincia de Buenos Aires prohíbe las colectoras. Fue un mensaje clarísimo a un sector del Frente para la Victoria que quiere... No un sector, a Kirchner, que quiere varios candidatos por distrito. Y en la provincia varios también. Bueno, la manija que le dieron a Sabatela es porque habría... Algunos hablan de tres fórmulas, pero yo no la veo. Scioli, Massa y Sabatela, que lleven a Kirchner la boleta. Me parece que los votos de Massa y Scioli son los mismos. Iría Scioli y Sabatela, que podría sacar un 8% si lleva a Kirchner la boleta. A costa de que el peronismo pueda perder la provincia de Buenos Aires. No, y bueno, ahí me parece que, como me dijo el otro día un dirigente muy importante, el peronismo de la provincia de Buenos Aires está en un momento muy complicado. Muy complicado y por supuesto que... A ver, Guillermo... La supervivencia. La supervivencia. En estos años, tomemos si querés el 83 en adelante, hay dos sectores en la República Argentina que han sabido mantener su poder más allá de los gobiernos nacionales de turno. El gremialismo. El gremialismo y los intendentes del conurbano, sobre todo después del 91 cuando Duvalde fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, están olfateando cómo es la situación y lo que no puede pasar es que la provincia de Buenos Aires quede en manos de una fuerza política que no tenga que ver con el peronismo. Claro, porque en el 97 sufrieron una paliza, pero se recuperaron en el 99. Claro, porque tiene Duvalde la presidencial, pero Rucau se queda con la provincia. Y en aquel momento le reconocen a Duvalde muchos que dice, bueno, nos mandaron a jugar con Cavallo, que no teníamos mucho que ver ideológicamente con Cavallo, pero la presencia de Cavallo, el partido de Cavallo, que lo llevó a Rucau como candidato a gobernador, le sumó algunos puntos que fueron imprescindibles para después de nivelar. Bueno, como ahora, aparte de los votos que tiene Scioli, de Narváez tiene otro porcentaje de votos que unidos son invencibles, porque el acuerdo cívico y social tiene el problema del conurbano. Está fuerte, como el conurbano es el 60% de los votos de la provincia, y el interior es 40%. El acuerdo cívico está mal en el conurbano. Y aparte no tiene candidato fuerte. No. Porque Margarita está bien, puede ser una posibilidad. Algunos creían que si Cobos era el candidato a presidente, Ricardo Alfonsín podía ser el candidato a gobernador y entonces era una... Claro, el sello del PJ puede perder una elección parlamentaria o de gobernador una vez. No puede perder dos veces seguidas, porque pierden las intendencias, y es lo que viene. Ya se perdió una. Algunos... Bueno, el que se quedó sin la mayoría en el Consejo de Liberantes, el tuvo Keynes, el coronel. Otros arreglaron con Unión Pro, como Ernesto... Sí, hay muchos intendentes que supieron, digamos, entenderse con otros concejales de otras fuerzas políticas y, bueno, lograron, digamos, la supervivencia en el Consejo de Liberantes. Y otros que no tienen ese problema, pero, bueno, hay un... Sí, lleva la unica de Kirchner, ¿viste? Y hay muchos que no tienen ganas de llevarlo a Kirchner como candidato. Porque la gente por ahí no... Porque creen que Kirchner no es el hombre que tenga el mayor porcentaje de votos. Hay un cansancio generalizado en la clase media. Creo que el reconocimiento de Cristina Kirchner en el discurso de Luna Park fue evidente. Pero el reconocimiento, ahí no podemos llegar. Ahí no llegamos. Las medidas que hemos tomado de alimentar el consumo y demás no alcanzan. Y la sustentabilidad, quizá imaginen que esté en el conurbano en los planes sociales o en los planes de Argentina Trabaja de las famosas cooperativas. Pero vos sabés que también ahí hay bronca. Sí, hay bronca. Porque hay muchos que reciben el plan de Argentina Trabaja y no van a trabajar. Otros que van a trabajar igual le piden, en muchos casos, que dejen un porcentaje de lo que ganan, que son 1.200 pesos. Y vos sabés que con la inflación hoy... Sí, no, no. 1.200 pesos no alcanza. Pero paradójicamente, me parece a mí, donde muchos creen que el plan de Argentina Trabaja reactiva el consumo, también hay una clase media que es la que tiene un comercio, que quizá tiene un poco más de ventas, pero esa venta se licúa con la inflación, con la presión tributaria, y además tiene el problema de que la gente no les quiere trabajar. Porque un empleado de comercio en la provincia de Buenos Aires gana 1.500, 2.000 pesos, y entonces le dura poco porque alguien les consigue un plan en Argentina Trabaja que por 1.200 no van a trabajar. Entonces se le van de los comercios. Van 4 o 5 días, incluso después le mandan una carta de documento, reclamándole a Beres. Entonces, eso también ha generado un malestar de una clase que no sé cómo va a reaccionar, sumado, me parece, a los industriales, a los bancarios, que están cansados y me parece que ya dijeron que no. Sí, sí, no, no. O que no tienen otra cosa. No, no, ya es generalizado. Y por eso, en la provincia de Buenos Aires se ha transformado en un polvorín que a Kirchner le resulta difícil manejar, ¿no? Es cierto. Te dejo un dato para el final y lo seguimos seguramente la semana que viene. Yo no descartaría... ¿Te acuerdas que alguna vez nosotros dijimos que Dualde lo veía a Macri como una posibilidad dentro del peronismo federal? Después Dualde salió a decir que no, que Macri por su lado, que no va a poder ser candidato. Entonces, bueno, yo no descartaría que en algún esquema que se esté armando lo tengan en cuenta a Mauricio Macri para un futuro con el peronismo federal. Sí, sí, porque la... Creo que ya tiene el nombre y todo, Frente Unión Pro. El problema es que Dualde dice hacer una gran interna donde vayan los candidatos al peronismo federal y Macri. Si Macri mide muy bien, como dice en las encuestas, no debería tener problemas. No debería tener problemas. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado y volvemos, Dios mediante, el próximo sábado aquí en América 24. Chau.